El principio de Tierra por Paz, la iniciativa árabe de paz, que pide entre otras cosas una solución justa y acordada para la cuestión de los refugiados palestinos de conformidad con la resolución 194. Esperamos que todos los estados del mundo apoyen la convocatoria a esta conferencia internacional de paz antes de que termine el año. Bueno, si no se celebra conferencia internacional de paz y no hay negociaciones directas entre nosotros y los israelíes, ¿cómo lograr la paz? Sin conferencia y sin negociaciones, ¿cómo hablar de la paz? ¿Cómo lograr la paz? Señor Presidente, señoras y señores, en lugar de que Israel reconozca las atrocidades que ha cometido y sigue cometiendo contra nuestro pueblo, el primer ministro israelí ha tenido la audacia de criticar la declaración palestina en la cumbre de la liga árabe de Noachot, porque nos referimos a la declaración de Balfour. Le digo a él hoy que nuestro reconocimiento de la existencia del Estado de Israel en 1993, un reconocimiento que sigue vigente hasta este momento, no es un reconocimiento gratuito. Israel debe reciprocar con un reconocimiento similar del Estado de Palestina. Nosotros reconocemos a Israel, lo seguimos reconociendo, pero Israel debe reconocer al Estado de Palestina y poner fin a su ocupación de nuestras tierras para que el Estado de Palestina pueda coexistir junto al Estado de Israel en medio de la paz y la buena vecindad dentro de fronteras seguras y reconocidas, cada uno de los dos. Señor Presidente, señoras y señores, no hay conflicto entre nosotros y la fe judía, ni su pueblo, ni el pueblo judío, no lo hay, en absoluto. Nuestro conflicto es con la ocupación israelí de nuestras tierras. Respetamos la fe judía, respetamos plenamente esta fe judía, una fe monoteísta y la respetamos al igual que otras religiones. El desastre, y respetamos el holocausto, el desastre, la catástrofe, condenamos la catástrofe ocurrida contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial en Europa, uno de los crímenes más horrendos perpetrados contra la humanidad. La reconciliación histórica entre palestinos e israelíes exigirá el reconocimiento por Israel de la responsabilidad de la NACPA infligida contra nuestro pueblo hasta el día de hoy. Y ello abriría una nueva era de coexistencia y serviría para construir puentes en lugar de muros. Creo que las iniciativas árabes de paz presentan soluciones razonables y novedosas. Pero Israel sigue insistiendo en ser selectivo, en elegir algunos elementos de la iniciativa y otros no, como establecer primero relaciones con los países árabes, pero sin poner fin a su ocupación de tierras palestinas y árabes. Y esta es definitivamente una receta para que perduren los conflictos en nuestra región. No aceptaremos esto y nadie lo puede aceptar. La iniciativa árabe de paz se debe aplicar cabalmente, desde la A hasta la Z, es algo que Israel debe entender. Señor Presidente, señoras y señores, antes de que termine este año, habrán transcurrido 100 años desde la declaración de Balfour. 70% desde la Al-Nakba del pueblo palestino y 50% desde que Israel ocupó la ribera occidental, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Sí, han transcurrido 100 años desde la infame declaración de Balfour, mediante la cual Gran Bretaña dio sin ningún derecho, autoridad ni consentimiento de nadie, la tierra de Palestina a otro pueblo. Ello allanó la vía para la Nakba del pueblo palestino, su desposesión, su desplazamiento de su tierra. Y como si esto no bastara, el mandato británico interpretó esta declaración y formuló políticas y medidas que contribuyeron a perpetrar los crímenes más horrendos contra un pueblo pacífico en su propio territorio. Un pueblo que nunca había atacado a nadie, ni había librado una guerra contra nadie. Así, al acercarnos a los 100 años desde esta infame declaración, le pedimos a Gran Bretaña que saque las lecciones del caso y asuma su responsabilidad histórica, jurídica, política, material y moral por las consecuencias de esta declaración. Incluso pedir perdón al pueblo palestino por las catástrofes, miserias e injusticias que creó esta declaración y actuar para rectificar dicha catástrofe histórica y rectificar sus consecuencias incluso reconociendo el Estado de Palestina en lo menos que pueda ser Gran Bretaña. Además, Israel, desde 1948, ha persistido desacatando la legitimidad internacional violando la resolución 181, entre paréntesis romanos 2, de la Asamblea General, la resolución de la partición que pidió el establecimiento de dos Estados en la tierra histórica de Palestina según un plan específico de partición. Las fuerzas israelíes se apoderaron de más tierra de la asignada a Israel. lo que constituyó una grave violación de los artículos 39, 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas. En el preámbulo de la resolución 181-2 en el párrafo 6 de la resolución de la partición se estipula y cito el Consejo de Seguridad determina como amenaza a la paz violación de la paz o acto de agresión de conformidad con el artículo 39 de la Carta toda tentativa de alterar por la fuerza la solución contemplada en la presente resolución. lamentablemente en Pero el Consejo de Seguridad no está asumiendo su responsabilidad de hacer que Israel rinda cuentas por la confiscación de territorio asignado al Estado Palestino. La mitad del territorio palestino fue confiscada por Israel. no está cumpliendo pues con su responsabilidad de hacer que Israel rinda cuentas por haberse apoderado el territorio asignado al Estado Palestino según la resolución de partición. Les ruego que vuelvan a leer esta resolución. Señor Presidente, señoras y señores, seguimos con nuestros esfuerzos por crear las paces de una cultura de paz entre nuestra población. Estamos firmemente contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Lo condenamos independientemente de quién lo haya cometido estos actos o dónde se hayan cometido. Nuestra región ha sido la principal víctima del terrorismo. Ha sufrido sus rayos durante múltiples años. apoyamos la unidad del pueblo y la tierra y el logro de soluciones políticas para todos los conflictos de Siria, Libia, Irak y otros lugares y apoyamos los esfuerzos del hermano Reino de Arabia Saudita por fortalecer las paces de la legitimidad en Yemen. Apoyamos los esfuerzos desplegados para superar el terrorismo extremismo sectarianismo y violencia. sectarismo y violencia y hago un llamamiento a ustedes para que se unan contra el terrorismo que no tiene religión. El terrorismo no tiene religión. En este contexto quisiera reafirmar que no hay forma de derrotar el terrorismo y extremismo y de lograr la seguridad y estabilidad de nuestra región si no se pone fin a la ocupación israelí de Palestina y si no se garantiza la libertad e independencia del pueblo palestino entonces combatir el extremismo y terrorismo comenzará cuando se termine la ocupación israelí del pueblo palestino allí terminará el terrorismo. señor presidente señoras y señores seguimos con nuestros esfuerzos auténticos y denodados por lograr la reconciliación palestina con la formación de un gobierno de unidad nacional con arreglo a la reforma política de la OLP y la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias. Estamos comprometidos a reconstruir a Gaza a aliviar las penurias de nuestro pueblo y a levantar el bloqueo ilegal impuesto contra los palestinos. Señor damos la mano a los que están logrando la paz pero la pregunta es ¿hay liderazgo en Israel? ¿hay un líder en Israel la potencia desocupante que desea una auténtica paz? ¿hay un líder que vaya a abandonar la mentalidad de hegemonía expansionismo y colonización y que vaya a reconocer los derechos de nuestro pueblo poniendo fin a la injusticia histórica para con nosotros? ¿es la violación por Israel de los acuerdos suscritos y su no cumplimiento de las obligaciones lo que nos ha llevado al estancamiento e impaz en que nos encontramos? El Estado de Palestina un Estado observador en las Naciones Unidas es un Estado ocupado 138 138 estados apoyaron el que Palestina se convirtiera en Estado observador ante las Naciones Unidas el Comité Ejecutivo de la OLP único y legítimo representante del pueblo palestino donde quiera que esté actúa en nombre de nuestro pueblo como gobierno y el Consejo Nacional Palestino es el Parlamento del Estado de Palestina de conformidad con la resolución 67 barra 19 de la Asamblea General adoptada el 29 de noviembre del 2012 aún hemos perdido la esperanza aún esperamos que la comunidad internacional cumpla con sus responsabilidades exhortamos a los países que han menoscabado los derechos de nuestro pueblo que rectifiquen tal injusticia y hacemos un llamamiento a los países que aún no han reconocido al Estado palestino para que lo hagan los que creen en la solución de los Estados y muchos hablan de esta solución deben reconocer a ambos Estados no sólo a uno de ellos señor presidente señoras y señores en este 71 periodo de sesiones de la Asamblea General les pido que declaren el 2017 año internacional para terminar la ocupación israelí de nuestra tierra y nuestra población en junio del 2017 medio siglo de esta ocupación israelí aborrecible habrá transcurrido también también hago un llamamiento a ustedes para que en seguimiento de la resolución 67 19 con la adopción de la resolución que permite que palestina presente y copatrocine resoluciones distintas de la cuestión de palestina y que apoye nuestros esfuerzos por fortalecer el estatus jurídico y político de palestina otorgándole responsabilidades adicionales como la de presidir comités o grupos internacionales mientras continuamos con nuestros esfuerzos gracias al apoyo de ustedes al esfuerzo por obtener la condición de miembro de parte entera de las organizaciones internacionales sobre la base de lo que precede exhorto a la comunidad internacional ahora más que nunca hacer todo lo posible para poner fin a la ocupación israelí de las tierras del estado de palestina como ustedes lo saben se trata de la ocupación más larga y prolongada de la historia contemporánea la capacidad de la comunidad internacional de promover los derechos de nuestro pueblo de garantizar que ejerzan esos derechos y de poner fin a la opresión e injusticia impuesta contra nosotros durante siete decenios sin duda será una oportunidad única para la paz y estabilidad y coexistencia en nuestra región y entre el pueblo palestino e israelí lo que creará un mejor futuro para la actual generación y las generaciones venideras será el comienzo y la base del final del extremismo y de la violencia en nuestra región y en el mundo gracias por su atención y espero desde el fondo del corazón que la ocupación israelí de nuestro territorio toque a su fin que podamos derrotar el terrorismo y que lleguen a su fin los conflictos que prevalezca la paz en nuestra región y en el resto del mundo nosotros y nuestro pueblo seguiremos abriendo las puertas a la paz y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro pueblo goce de libertad de independencia seguiremos firmes en nuestra tierra por garantizar el futuro de las próximas generaciones señor presidente señoras y señores espero que no tenga que pronunciar esta misma declaración el año entrante es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que el 2017 sea el año en que termine la ocupación pueden ustedes asumir esta responsabilidad lo harán realmente lo espero que la paz esté con ustedes se proyect Mao y como si se proyecta lo harán que la pobreza con su